Y una tarjeta que yo tengo de la comida, es eso. Pero imagínense qué podemos hacer, porque si sube, si uno dice que una cosa, es igual. Yo decirle que si sube, uno no puede decir nada, porque subió. Entonces lo que tenemos es que ser conformes con lo que Dios nos ayuda. Porque yo siempre he creído en Dios, tengo confianza en Dios y tengo fe en Dios. Quien habla es Lucila, una señora de 67 años que actualmente reside en Pantoja, Santo Domingo Oeste, junto a su esposo Ramón, sus dos hijos mayores y dos nietas. Lucila relate que cuando sale a buscar los ingredientes del almuerzo con los 200 pesos que dispone para su elaboración, solo les alcanzan para comprar el pollo y sus condimentos para sazonarlo. Dependiendo de lo que vaya a cocinar, necesita hasta 500 pesos. El aumento en los precios de los alimentos significa para ella y su familia mucho, ya que su esposo Ramón, de 68 años, se dedica a la venta de jugos naturales y uno de sus hijos es taxista. Lucila describe que ambos salarios que perciben, que no sobrepasan juntos, los 8 mil pesos, no son suficientes para abastecerse de alimentos como quisieran durante todo el mes, pero que hacen rejuegos con una tarjeta del gobierno que tiene unos 1.500 pesos. Él vende cosas así en la calle, pero ahora no se está viviendo las cosas. Es poca cosa que se está haciendo ahora, no sé por qué. Como Lucila, Alaida tiene un escenario similar. Es trabajadora doméstica y percibe un salario de 9 mil pesos con dos hijos a los que tiene que mantener. He tenido uso de conocimiento, las cosas variaban, subían, la anual, a cada equimese, pero ahora no, ahora sube todos los días, todos los días, uno da un colmado, yo compré una cosa en 50, ya mañana no lleve lo mismo 50 porque te dicen que está a 55. Y tú dices, pero yo ayer la compré a 50, pero ya hoy subieron. Y obligaba a comprar. Para su suerte, sus dos hijos son conscientes de todo, y cuando debe buscarles desayuno o merienda obedecen a lo que tenga o no tenga encima. Sin embargo, es una situación difícil. Expresaba que los precios un día están bien, pero cuando va a comprar lo que compró el día anterior están peor, más altos. Yo hoy compro una cosa en 50 pesos, ya mañana no compres con los mismos 50 pesos porque te dicen 55 pesos y tú dices, pero yo ayer lo compré a 50 pesos. Sí, pero ya hoy subió. Así es que te dicen, y es obligado comprarlo porque uno lo necesita, cuenta Alaida de 48 años. De acuerdo a sus ingresos, Lucila y Alaida pertenecen al Quintil 1, es decir, la población con menor ingreso en el país. La canasta básica familiar del Quintil 1 aumentó de 21.512,18 centavos en octubre de 2020 a 22.463,32 centavos en mayo de 2021, mientras que el salario mínimo en el país va entre 10.729 pesos y 17.610 pesos. Durante el mes de mayo se registraron incrementos en los precios del arroz 2.10%, el aceite de soya 6.21%, los aguacates 15.46%, el pollo fresco 0.92%, los huevos 1.91%, la carne de res 0.17%, los ajíes 5.2%, el agua purificada 0.83% y las naranjas 7.53%, según el informe IPC emitido por el Banco Central. Los comerciantes y vendedores aseguran que cada vez que se producen estos aumentos, las ventas se ponen lentas y los consumidores empiezan a quejarse y se limitan a comprar. Las ventas están lentas en todos los sentidos. No solo es el pan, hay un alza que no combina como con la sociedad, yo diría. Los precios están muy descontrolados, manifestó Domingo García. Domingo, quien lleva seis años comercializando productos de primera necesidad, expresó que a veces él mismo se perjudica, ya que debe mantener los precios iguales por un tiempo porque venden un sector pobre. Estos sectores son muy empobrecidos, nosotros tenemos que ir acordes con el lugar, dijo. Por otro lado, otros atribuyen lo negativo de la situación a la pandemia del COVID-19. Pues que este coronavirus anda, que ha subido todo, no ha dejado de vender el pan, arroz, azúcar, aceite, todo eso ha dejado de vender. Vendía plátano allá afuera, también lo dejé de vender. Lo que vendo es refresco, agüita, chuchería. Dejé de vender todo eso. El pollo lo dejé de vender porque lo único que tengo es vender. Lo único, lo único que yo vendo más barato es la sal. El huevo, estoy por dejarlo vender porque tengo un mes y pico con ese ciento de huevos. Y también se me están dañando. No hay por dejarlo vender. Sea esto o esto aquí. Porque es mío. Si hubiera sido alquilado, ya lo hubiera dejado.